... ... ... ... ... La imagen es elocuente. Podemos ver a bomberas y bomberos del Cuerpo de Bomberos de San Fernando que están haciendo todos los esfuerzos para poder realizar esta evacuación. Hace solo instantes han llegado distintos mensajes de la mensajería del Senapred haciendo la invitación a todos a la evacuación urgente de este lugar. Ya han sido un sinnúmero de ocasiones que ha llegado esta mensajería al menos unas cinco veces al menos en los teléfonos que portamos nosotros y por supuesto el llamado es a evacuar. Cuesta un poco obtener estas imágenes debido a que primero que todo hay gente y vecinos en este lugar y segundo la lejanía es bastante estrecho del sector de los huertos que se ha inundado. No ha afectado aún lo que es la ruta 5 Sur pero sí podríamos hablar de que hay una afectación como ustedes pueden ver en la imagen parcial ya que en el fondo se ven algunos vecinos que quedaron aislados y también lo que es la caletera. Imagen en vivo entonces de Boris González para esta noticia urgente donde podemos ver ahí ya la elocuencia no hay mucho que decir la verdad son vecinos quienes están tratando de transportarse con una línea de seguridad para poder evacuar sus domicilios. 10 horas con 20 minutos y hemos decidido transmitir de manera especial esta situación debido a que es una noticia de extrema urgencia. A esta hora el tránsito en la ruta 5 Sur se mantiene sobre todo lo que es de norte a sur bastante lento, más no así de sur a norte que es por donde colinda el sector de los huertos en donde en este lugar se encuentra personal la tercera y primera compañías del cuerpo bombero de la ciudad haciendo esta evacuación de personas del sector de los huertos a cargo del primer comandante Mauricio Gallardo Duarte secundado por el segundo comandante Juan Rivera Gatica. Cuando llegamos a este lugar bueno, la verdad es que hay bastante gente entonces podemos ver al encargado de Dideco también algunas de las personalidades del mundo político que han decidido llegar hasta este lugar para intentar dar quizás algún tipo de ayuda o soporte a las personas que a esta hora están sufriendo en este lugar. Eso, vamos a pedirle a Ori González que pueda ampliar la imagen para que puedan ver ustedes el trabajo que está haciendo a esta hora bomberos del cuerpo de bomberos de San Fernando y vamos a ver si es que podemos tener la palabra del encargado de Dideco o de alguna personalidad de los que ha llegado hasta este lugar si nos puede ampliar mayor información. No tan solo lo que está pasando aquí en el sector de los huertos también tenemos información de que en el sector de Puente Negro, sector Bajo Bravo también Bajo Bravo, vamos a confirmar esa información pero en el sector porque lo leímos así, en el sector del Bajo habrían algunas personas aisladas debido al desborde de un canal y la caída de algunos árboles que han impedido de que las personas puedan ejercer el libre tránsito. Además de que en el sector de Taulemo, comuna de Placía también se desbordó el río Tinguirica afectando a los vecinos de aquel sector. Nosotros nos encontramos en un punto fijo pero la verdad, bueno, este es el callejón principal de los huertos podríamos decir pero hacia los costados todas las casas que se encuentran están totalmente inundadas. inundadas el río se ha abierto paso por estas distintas casas, habitaciones y la verdad es que está muy, muy complicada la situación sigue lloviendo de manera tenue pero sigue lloviendo y la verdad es que la situación en la parte alta no dudamos que también sea de la misma forma o incluso peor lloviendo aún más generando de que el caudal del río siga creciendo. En estos momentos algunos vecinos están uniendo el trabajo de bomberos al esfuerzo para poder tirar o jalar una cuerda que está anclada a los dos vehículos de emergencia que están a este lugar y la verdad es que vamos a esperar a ver qué tipo de rescate están haciendo en estos momentos. Totalmente en vivo entonces amigos como les decíamos la tribuna de Colchagua en el sector de los huertos sector sur de la comuna de San Fernando donde a esta hora es el río Tinguirica el cual se ha desbordado y está afectando un gran número de casas, habitación que se encuentran en este lugar. Se hace un poco difícil la comunicación en estos momentos acá por la cantidad de personas y también sí, nos vamos a correr un momento porque el furgón de Carabineros que está justamente a un costado de nosotros va a tener que movilizarse. ¿Te encuentras bien Boris? Ya. Sí, nos aseguramos aquí de que nuestro personal se mantenga en condiciones para que se pueda mover este vehículo policial que tanto bomberos como Carabineros personal municipal ha tenido bastante bastante trabajo. Boris, no sé si vamos a aprovechar de que no está no hay tanta lluvia si nos podemos mover para acá para mostrarle un poco a la gente lo que es la situación en el en la caletera en la caletera donde vamos a ver que no es tan solo el callejón principal de los huertos sino que también el sector de la caletera donde sigue corriendo el agua donde se encuentra en casa donde más hacia el norte se encuentra un condominio y es muy muy complicada la situación donde se encuentran algunos vehículos de personas que han venido hasta este lugar cuando Boris González te vamos a pedir de que enfoque hacia el callejón porque en estos momentos están sacando a una cantidad indeterminada de personas vamos a tratar de tomarlo con la cámara debido a la distancia así que bueno yo también voy a mirar la pantalla para poder ver lo que está ocurriendo a esta hora eso es totalmente en vivo entonces sector Los Huertos en San Fernando personal del cuerpo de bomberos sacando a podemos ver a lo menos una persona que se encuentra arriba de esta especie de bote el cual está ayudando a sacar a personas desde el interior de sus hogares cuando en la parte baja y en una de las esquinas de las pantallas ustedes pueden ver que se está acercando más personal de bomberos para poder ayudar a sus compañeros quienes están realizando esta esta labor de rescate es una persona entonces la que pueden ver ustedes que está siendo rescatada por bomberos y al fondo ustedes pueden ver que hay más de este tipo de movilización además de vecinas y vecinos que quedaron del otro lado el personal de bomberos siendo apoyado por el personal de carabineros además de personal municipal justamente le estamos mostrando uno de los de los costados de del sector de los huertos lo que es la caletera pero justamente se está produciendo esta situación de rescate donde le vamos a pedir a Boris nuevamente que pueda enfocar esta situación que se está produciendo cuesta un poco con la cantidad de personas que hay en este lugar pero estamos haciendo el mejor esfuerzo para llevar a ustedes la mejor imagen de lo que está ocurriendo reiteramos sector los huertos sector sur de la ciudad de San Fernando donde a esta hora son muchas las casas que han sido afectadas por el desborde del río Tingririca vamos a aprovechar que podemos movilizarnos porque estamos viendo fuera de pantalla obviamente pero Boris deja ahí no más solamente pero fuera de pantalla está el comandante del cuerpo bombero de San Fernando y también Cristian Díaz de IDECO con el foco de la cámara para mantener el plano si cuesta mucho la verdad con la cantidad de gente y personal de emergencia también que hay está costando bastante poder llevar algunas imágenes ah perdón carabineros y bomberos en estos momentos están reunidos Boris no sé si me puedes o me lo prestas por mientras para si vamos a ver si podemos hablar con el encargado de IDECO que en estos momentos está conversando con una persona Cristian bueno estamos con el encargado de IDECO para el registro su nombre completo por favor Cristian Díaz Cristian si nos pudiera actualizar la situación que está ocurriendo aquí en el sector de los huertos mira actualmente hay una inundación por el borde del río en la mitad de la villa está bomberos carabineros trabajando cierto anoche hicimos una coordinación con el COGRID con la delegación provincial y estamos ahora haciendo las coordinaciones pertinentes para poder evacuar a las personas que están al otro lado digamos las que no están secas para poder sacarlas y llevarlas a algún albergue o llevarlas también al servicio de salud primaria para poder revisarlas así que justo está ocurriendo una situación disculpa Cristian hay una situación con bomberos que seguro está siendo captada por las imágenes ¿qué ha pasado durante la noche? porque ha sido sin duda alguna un temporal que ha causado bastante estragos no tan solo en la comunidad de San Fernando si mira durante la noche hemos estado con equipo de emergencia tanto con bomberos como con el equipo municipal evacuando diferentes puntos de la comuna tanto urbanos como rurales ya comprendemos que la situación de la isoterma alta en la cordillera ha afectado en este caso el desborde de los ríos tenemos tres focos acá en San Fernando que estamos tratando de visualizar que el Puente Negro por la ribera que es acá en los huertos y obviamente también en los rulos ya desafortunadamente en Puente Negro anoche se desbordó por la ribera y ahora desafortunadamente también acá en el sector de los huertos como vemos la situación es súper compleja si nos pudiese actualizar porque estábamos dando hace unos minutos solamente la información de Puente Negro en el sector del Bajo nos imaginamos que es Bajo Lobrado Bajo Lobrado bueno en Bajo Lobrado también hay un desborde en un canal está el equipo de servicios generales con una retro que estaban delante apoyando esa situación pero estamos monitoreando minuto a minuto la complejidad de este temporal que también comprendemos que va a llover hasta mañana por lo tanto igual es complejo el tema del desborde del río en otro punto en otra situación quizás puede sonar un poco recreativo pero por último Cristian los cursos de acción del IDECO municipal para poder continuar trabajando y gestionando esta emergencia nosotros tenemos los números de emergencia municipal que están en las páginas municipales estamos en coordinación con el CODRID provincial y comunal en este caso el comité de emergencia de riesgo y desastre y por otro lado también estamos habilitando el albergue del liceo Eduardo Charme para todas las situaciones complejas que están dentro de lo que se visualiza en esta catástrofe ok Cristian muchas gracias a ti ahí estaba entonces Cristian Díaz el encargado de IDECO quien nos estaba entregando la actualización de lo que está ocurriendo en este lugar y también en otros puntos de la comuna de San Fernando seguimos totalmente en vivo amigos somos la tribuna de Colchagua llevándoles a ustedes esta imagen sin duda conmovedora de lo que está ocurriendo a esta hora en el sector de los huertos donde es personal de bomberos y personal de carabineros y otros entes de emergencia quienes están realizando la evacuación de las distintas personas aquí que viven en este callejón y en sus alrededores porque no hay que olvidar que esta es lo mejor en la imagen más elocuente pero si en los costados claramente todas las demás casas están siendo afectadas las imágenes si son bastante conmovedoras de algunos vecinos y vecinas que están teniendo que ser rescatados desde sus hogares debido a que quedaron aislados en este lugar justo a esta hora está corriendo viento entonces está siendo un poco difícil difícil poder transmitir además de tenemos que resguardar nuestro equipo por la lluvia y se está haciendo un poco complicado por lo cual les ofrecemos las disculpas respectivas así que en algunos momentos la imagen se torna algo difusa en estos momentos un vehículo de bomberos que se está moviendo se está reposicionando nos imaginamos para poder mejorar el anclaje de esta cuerda donde se están ayudando para poder sacar algunas personas y vamos a pedirle a Uri González que vuelva al sector de los huertos porque en este momento es Carabineros quien está rescatando a una mujer que se encontraba aislada en este sector ahí está la fila o sea las personas que se ven ante la cámara y que nos interrumpen un poco el foco son personas que están ayudando a los bomberos para poder para poder tirar de esta cuerda para poder jalarla ahí sumar fuerzas en este valga la redundancia esfuerzo que están haciendo las entidades de emergencia para poder ayudar en el rescate de estas personas por este vamos a pedir que para cuidar un poco la privacidad este momento tan íntimo luego de ser rescatado vamos a volver cuando en este momento está llegando maquinaria pesada ustedes lo pueden ver en vivo en las imágenes de Boris González de Promedia Comunicaciones que está haciendo ingreso a este callejón están llegando distintos vecinos personas que seguro más temprano habían ido a trabajar o habían ido a la ciudad o no se encontraban derechamente en sus domicilios y que a esta hora están llegando para poder enterarse de lo que está ocurriendo todo esto se lo cuento porque está sucediendo fuera de plano fuera de pantalla vamos a ver si tenemos si podemos conversar con algún alguno algún otro alguna otra persona que se encuentre en este sector mientras Boris González le lleva a ustedes las imágenes de lo que está ocurriendo en este sector ahí está entonces esta maquinaria pesada en medio del callejón de los huertos asistiendo al personal de emergencia diputado vamos a ver si podemos contar con la presencia del diputado Eduardo Cornejo que a esta hora se encuentra aquí en el callejón de los huertos diputado buenos días quisiéramos preguntarle por la situación que está viviendo no tan solo la comuna de San Fernando sino que también la región prácticamente completa con este sistema frontal muy buenos días un gusto poder saludarlo así es efectivamente desde anoche habíamos estado monitoreando con las autoridades locales la situación sobre todo de aquellos sectores que sabemos y conocemos históricamente que son más críticos uno de ellos evidentemente es el río Tingiririca todas las comunas ribereñas del río San Fernando Plasilla Nancagua que muchas veces cuando tenemos precipitaciones importantes tenemos este tipo de complicaciones como son las inundaciones que tenemos en este minuto aquí en el sector de los huertos y también en el sector de la turbina en la comuna de Plasilla tenemos desbordes también de algunos canales de regadío que se han visto sobrepasados también por el aumento del caudal del río además del contacto que hemos tenido con los alcaldes de esta zona les quiero transferir una primera información acabo de hablar con el director ejecutivo del servicio de educación local de Colchagua el SLEP quien ha tomado la determinación a partir de estos eventos de la suspensión de las clases a contar de las 10 de la mañana para las 4 comunas San Fernando Chimbarongo Plasilla y Nancagua de la misma forma hablé con el delegado regional presidencial para efectos de poder disponer de los medios y recursos necesarios en esta condición de emergencia para poder apoyar y respaldar el trabajo de los organismos de emergencia y sobre todo los equipos de emergencia de las distintas municipalidades que se están viendo afectadas así que ya se dispuso maquinaria pesada desde Vialidad para que puedan concurrir a los distintos lugares donde tenemos en este minuto las situaciones más críticas y complejas Eduardo quizás pedirte un mensaje como autoridad de esta zona ha sido difícil mucha gente lo está pasando mal y sin duda alguna que se están generando este tipo de situaciones y aún queda temporal así es primero el llamado que uno siempre quisiera hacer anticipadamente porque este sistema frontal lo conocíamos hace aproximadamente unas dos semanas a lo menos evidentemente cuando no se han desarrollado las obras anticipadamente independiente que hoy día tengamos la posibilidad de contar con maquinaria pesada es absolutamente extemporana la interversión porque el volumen del agua que tenemos en este minuto es impresionante ya tenemos además información donde durante las próximas horas vamos a tener una cantidad de precipitaciones importante primero el llamado a las familias obviamente a no salir de su vivienda salvo que la situación de emergencia así lo amerite le hagan caso por favor a carabineros y a bomberos para que puedan dejar su vivienda porque obviamente no vale la pena poner en riesgo la vida de cada una de las personas y de su familia por esta situación entonces diputado muchas gracias por conversar con la tribuna de Colchagua gracias a ustedes que estén muy bien ahí estaba entonces el diputado Eduardo Cornejo conversando con el micrófono de la tribuna de Colchagua quien nos pudo dar una perspectiva además de entregarnos esta información de la suspensión de clases a partir de las 10 de la mañana en estas cuatro comunas ya mencionadas Boris no sé si podemos volver al principio cuidado con eso es porque en estos momentos está saliendo una persona en esta maquinaria pesada puedes tomarlo de cerca Boris por favor para tener este primer plano en estos momentos carabineros también está tratando de controlar algunas personas que se encuentran aquí a una orilla del camino y que por supuesto no están respetando el espacio suficiente que puede generar otra emergencia ustedes lo pudieron ver mientras conversábamos con el diputado Boris González se movió y ustedes pudieron ver la situación que se dio o que se está dando más bien dicho en lo que es la caletera la que conecta el sector de los huertos con la ciudad de San Fernando y la verdad es que se está haciendo muy pero muy crítica la situación evidentemente esto sigue creciendo y está poniéndose cada vez más complicado no se ha entregado mayor información de todos modos de que esto pueda pasar en alguna situación mayor como lo fue hace algún tiempo que incluso se vio afectada la ruta esto no está siendo así por lo cual también hacer un llamado a la calma a pesar de que las imágenes muestran de que el agua ha ido creciendo de hecho la gente se ha tenido que correr un poco más afuera porque está creciendo el caudal y obviamente ya no está quedando tanto espacio y por eso Carabineros está luchando para que la gente se mantenga siempre a un costado del camino cuando en estos instantes lamentablemente estamos viendo una cuestión bien complicada vamos a pedirle a Boris González que no lo muestre en cámara que no lo muestre en cámara pero es que se abrió un espacio porque una persona al parecer ha sufrido un desmayo y la están atendiendo así que nos vamos a quedar con imágenes de las personas que están en este lugar no sé si Boris querés subir un poco el trípode para tener imágenes porque Bomberos sigue trabajando ha quedado fuera de nuestro plano para poder llevarles a ustedes las imágenes fuera de pantalla no en pantalla pero en menor medida ahí podíamos ver al comandante del cuerpo de bomberos local Mauricio Gallardo quien está a esta hora comandando las acciones de rescate del cuerpo de bomberos se está juntando mucha gente en estos momentos un bombero del cuerpo de bomberos se está llevando a esta persona y la está sacando de aquí por supuesto un lugar más seguro la está llevando a un vehículo de carabineros si la imagen es complicado lo que está pasando acá y por eso hicimos el esfuerzo de movilizarnos hasta este lugar porque sin duda esto que no pasaba hace años está complicando a los servicios de emergencia por la cantidad de personas que se encuentran en este sector en estos momentos la maquinaria pesada está haciendo algún tipo de movimiento está tratando de sacar un trozo de barrera de contención lo está tratando de debilitar para poder hacer algún tipo de brecha y para que se puedan mover los vehículos en este lugar nosotros no tenemos mucha movilidad amigos porque estamos intentando resguardar nuestro equipo se está poniendo a llover más fuerte nuevamente y está muy muy complicada la situación las imágenes ahora la ruta 5 sur y como le estamos le veníamos diciendo en estos momentos lamentablemente se puso a llover ya derechamente hace un principio había parado fue tan solo el momento que estuvimos hablando con el diputado con Nejo pero ahora nuevamente se ha puesto a llover y está la situación muy muy complicada a esta hora no sabemos la cantidad de personas que permanecen al interior en estos momentos no estamos viendo ninguna maniobra de rescate a lo lejos no sé si me puede ayudar con la imagen a lo lejos donde está la verde la última para seguir haciendo zoom eso por favor Ori para que nos ayude a ver si hay una persona adentro no son bomberos solamente y personal de carabineros o no sí y hay un civil y hay un civil al parecer que también está en el agua pero no podemos ver que se está haciendo alguna acción de rescate en estos momentos propiamente tal pero la situación es difícil es complicada el llamado nuevamente a las personas a salir de su casa si es solamente estrictamente necesario si don Ricardo nosotros tenemos el vehículo está del otro lado nuestro director Ricardo Bando nos hace el llamado a la precaución porque si el agua sigue creciendo esto evidentemente se va a cortar estamos atentos así que así es bueno Ricardo nos confirma la información que nos estaba entregando hace un momento el diputado Eduardo Cornejo respecto a la decisión del servicio local de educación SLEP de suspender las clases y así enviar a todos los pupilos a casa de la 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 Gracias. En este momento se está maquinando nuevamente la lluvia y menos mal, porque la verdad es que estaba siendo muy complicado realizar estas labores de rescate para el personal de emergencia de Bendigo y además está recibiendo esta lluvia copiosa. Vamos a pedirle a Boris González que nos pueda mostrar la maquinaria pesada, porque en estos momentos está saliendo, al parecer, el personal de bomberos, quienes están siendo retirados en esta maquinaria pesada, personal de la tercera y primera compañías. Y en estos momentos hay que correrse. Gravineros ya está demarcando, está conificando la Ruta 5 Sur para poder hacer una brecha aún mayor, un espacio mayor para el libre tránsito de las personas que se encuentran acá, pero por sobre todo de los vehículos de emergencia. Muy, muy mojados y complicados están saliendo los bomberos hasta ahora desde el interior de este callejón. Y las labores de rescate continúan. Evidentemente se está haciendo más rápido el sacar a estas personas con la maquinaria pesada. Reiteramos para quienes se vienen integrando a la sintonía de la tribuna de Colchagua, desde ya agradecerles por acompañarse con nosotros. Desconocemos de esta situación que se está generando en el sector de los huertos, no tan solo en el callejón, sino que también a sus alrededores. Desconocemos la situación que está pasando en lo que es el condominio, que se encuentra en el sector norte, pero es muy probable que también esté siendo afectado. Esta situación, este desborde del río Tinguiririca, que ha movilizado a distinto personal de emergencia, de bomberos, carabineros, personal municipal, y que está en este lugar rescatando a las personas que han quedado aisladas en sus hogares. Yo la verdad es que no recuerdo una situación así desde el año 2007. No sé si Ricardo Bando, nuestro director de la tribuna de Colchagua, me podrá corroborar esa situación. A esta hora sigue saliendo, pero lo que vemos, o al menos lo que puedo ver yo desde acá, que es personal de carabineros, el que está saliendo a través de esta línea, y es personal de bomberos el que está subiendo a la maquinaria pesada para ser retirada. Yo no sé cuál va a ser la última instrucción de lo que está ocurriendo a esta hora en este lugar. Nos imaginamos algún tipo de evacuación. Está complicado. Se está complicando. El cauce se torna cada vez más violento, podríamos decirlo de alguna forma. La cantidad de agua que está siendo, que está arrastrando distintos sedimentos y que está corriendo por lo que es la caletera. Que en algún momento nosotros llegamos por ahí, al menos yo pude llegar por ahí y Boris González con los equipos tuvo que llegar por la ruta 5 Sur, por el otro sector, por la pista de norte a sur. Y evidentemente yo pude en ese momento, yo a esta altura, poder decir que ya no podría caminar porque está muy, muy complicada la situación. Son aproximadamente 100 metros, y si es que no más, de afectación de la caletera, donde también se encuentran distintos domicilios, y luego nuevamente donde la ruta 5 Sur hace esta curva, el agua nuevamente vuelve a entrar. A esa altura ya no son domicilios, sino que son algunos predios que se encuentran de distintas plantaciones, los cuales están siendo también afectados. A esta hora, bueno, fuera de pantalla está el personal municipal de IDECO, está apoyándose con las imágenes de la Cámara de Promedia Comunicaciones para poder ver más de cerca lo que está ocurriendo al otro sector, porque hay una especie de incomunicación debido a lo que está ocurriendo. Vamos en vivo a tener las impresiones del comandante del Cuerpo de Bomberos, Mauricio Gallardo Duarte. Pasado alrededor de las 9 de la mañana, se vino a hacer una revisión del sector de los huertos por una alerta, por información de la delegación municipal, nos abocamos al lugar. Llegando, nos percatamos claramente de un brazo del río Tenguirica que había sido afectado el sector de los huertos. Se inició un acuartelamiento general. A esa hora, de las 6 compañías de la institución, ya posterior se apostaron 2 unidades al lugar. Hasta el momento, la evacuación de 6 personas, 2 de ellos menores de edad, varias personas que mantienen en sus domicilios, que no quieren salir y que están en una zona segura, no inundable, y alrededor de 50 personas que están al otro costado, que ustedes pueden ver, del desborde del río Tenguirica. Ellos van a mantener por disposición, tal capitán de carabineros al otro sector, evaluando las condiciones de estas personas, se encuentran en condiciones estables, sí evaluando alguna condición más segura para hacer el rescate. Las personas que salieron fueron por la presura, premisa correspondiente, de algunas dolencias, principios de hipotermia, que necesitaban salir de inmediato. ¿Ellos fueron trasladados al albergue? Fueron trasladados al servicio de salud para la evaluación y posterior al albergue correspondiente. ¿Cuántos efectivos están trabajando acá, comandante? De bomberos, alrededor de 20 bomberos estamos en el lugar, más 60 bomberos acuartelados a la institución. ¿El apoyo de maquinaria pesada? El apoyo fue gestionado bajo la delegación y la municipalidad de San Fernando. Comandante, buenos días. ¿Cuántas personas encuentran todavía en sus hogares en estas zonas seguras que ustedes nos indican? En las zonas seguras, hasta el momento, reportamos dos personas, dos adultos mayores que no quieren abandonar sus domicilios, que se encuentran en el segundo piso de estas viviendas, y al otro costado de la inundación, 50 personas que fueron catastradas por carabineros. Comandante, a nivel de Cuerpo Bombero de San Fernando, ¿ha tenido alguna información respecto a lo que está ocurriendo en el sector de Puente Negro? El sector de Las Peñas estaría con condiciones similares, con el aumento considerable del caudal, alrededor de 1.700 metros cúbicos por segundo estarían pasando por el sector de Las Peñas, y siguiendo claramente la cuenca del Tinguirica. ¿Y en el sector del Bajo Lobrago, que se habló de algunas personas, ¿ha sido convocado el Cuerpo Bombero o no ha tenido alguna información? El Cuerpo Bombero ha sido convocado en varios sectores de la ribera del río Tinguirica, en varios de estos sectores los mismos residentes abocan que se van a mantener en el lugar, que están en condiciones seguras y que no necesitan esta evacuación. Comandante, lo dejamos para que continúe su labor. Vale, gracias. Muchas gracias. Ahí estaba el primer comandante del Cuerpo Bombero de San Fernando, Mauricio Gallardo Duarte, que nos entregaba este reporte de lo que está sucediendo a esta hora en el sector Los Huertos. Entonces, reiteramos lo más importante y lo medular, podríamos decir, es que no todas las personas han sido evacuadas. Hay personas que en algún momento se han negado a ser evacuadas, y lo otro es que hay personas que se encuentran en sus hogares, pero en zonas seguras. Cuestión que ya había pasado en algún momento, recuerdo también ese año 2007, cuando personas se quedaron en los segundos pisos. Lo que complicaba en ese momento era que era de noche. Entonces, era mucho más complicado hacer la labor de rescate, además de... Disculpen, es que nos tuvimos que mover debido a la salida de un vehículo de carabineros. Y me acuerdo que en ese tiempo, en una transmisión que se hizo a través de una cadena de radio con el fallecido Luis Rufásquez, las personas incluso hacían señas con linternas y distintos tipos de objetos luminosos para poder entregar señales a los que estaban afuera. En ese momento aquí, evidentemente, también se había cortado la luz, y estaba muy, pero muy oscuro. Comparándolo con aquella situación, bueno, en estos momentos acá los entes de emergencia han gozado de luz día, pero sí la lluvia muy, muy copiosa. No sé si está Ricardo Bando viendo nuestra transmisión, pero si él nos puede recordar, que él estaba en el 2007 acá, si no me equivoco, y nos puede recordar un poco cómo fue la situación en aquel momento. Entonces, al parecer, las operaciones de rescate están en pausa. La imagen que pueden ver ustedes ahí de la carita de cómo está corriendo el agua en este sector, y está lloviendo, pero muy fuerte en estos momentos, muy, muy copioso. No sé, Boris, ¿necesitas ayuda con el paraguas? Está bien, ya. Está bien. Nos complica un poco el tema de la lluvia con lo que son los equipos para poder llevar a ustedes, por supuesto, la mejor imagen de lo que está sucediendo a esta hora en este lugar. El tránsito en estos momentos en la ruta 5 Sur se está viendo mermado debido a que ya terminó la conificación de Carabineros, y se está solamente, el tránsito que es de sur a norte, es solamente en una pista, cuando en estos momentos es Carabineros que está por el otro sector. Esta es la misma unidad que salió desde acá y se fue a dar la vuelta, y la verdad es que no sabemos a qué fue, pero en estos momentos está tratando de abrirse camino entre los vehículos que están en la ruta 5 Sur. Personal de rescate de la tercera compañía del Corpo de Bomberos San Fernando y en apoyo de la primera compañía, con sus unidades RH3 y V1 respectivamente, se encuentran en este lugar para continuar esta labor. Al fondo ustedes lo pueden ver, la imagen de esta especie de bote verde y personas, además que al fondo se pueden ver ya menos personas, es verdad, pero aún así que se encuentran complicadas por esta situación. Cuando, sí, estamos viendo que el bombero está retirando los elementos con los que comenzaron a hacer rescate en un primer momento, que fue esta línea de vida, podemos ver ahí que uno de los bomberos tiene en su poder una escala de seguro utilizada para hacer algún tipo de puente en una maniobra de rescate, y ya no se está viendo mayor movimiento. Lo que sí se puede ver, es lo que le estábamos indicando, es que como sigue la lluvia, y nos imaginamos que en el sector cordillerano también sigue, el río sigue, este desborde sigue creciendo, está cada vez más complicado. Nosotros en algún momento logramos estar al interior de la caletera llevando la primera imagen. En este momento ya tenemos que estar en la verma de la ruta 5 Sur, porque ya se encuentra todo afectado por el agua del cauce del río Tingiririca. Nosotros vamos a esperar unos minutos para ver que se retire el personal de bomberos y nosotros vamos a ir a otro recorrido, porque está llegando primero la información de que Carabineros, al parecer, habría ido a un accidente un poco más hacia el sur. Y lo otro es que también nos decían fuera de micrófono que está aumentando considerablemente el caudal del río Tingiririca en lo que se puede ver en el puente, digamos, probablemente tal. Y, por supuesto, es información que vamos a ir a verificar en terreno y esperemos poder llevárselas a ustedes. Ahí viene saliendo entonces. Claro, cuesta verlo ahora porque con la maquinaria pesada y todo el mundo viendo, pero en estos momentos está saliendo el personal de bomberos y carabineros quienes se encontraban aún al interior, evidentemente muy, muy mojados, porque están en el agua y sigue lloviendo. Y es ahí quien vemos a lo lejos al segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, Cristian Rivera. Además, sí, bomberas y bomberos de la tercera y primera compañía es quien, en este lugar, se han hecho presentes para estas primeras labores de rescate. En estos momentos la maquinaria pesada va a salir, al parecer, y ya podríamos decir que están saliendo la mayoría, si es que no todos los actores de este lugar. ¿Usted es de acá? Sí, ¿de dónde? ¿De qué parte? Yo aquí, en esa casa verde. ¿Su nombre cuál es, perdón? Jaime Robleo. Cuénteme, ¿estaba aquí usted cuando comenzó a pasar esto? Sí, vos. ¿A quién más o menos comenzó a pasar esto? Comenzó como las 8 de la mañana. Empezó a salirse por detrás, que hay un pochero de alfalfa, empezó a salirse de a poquito, de a poquito, y yo estaba con mi hijo, y pasó un cabro avisando que sacara los vehículos, todos tratamos de sacar los vehículos, que es lo que más nos sirve. ¿Cuánto tiempo tomó, más o menos, para llegar a esta escena? A esta escena, una hora. ¿Una hora? Sí. ¿Tan solo una hora? Sí. Nos lo dio tiempo a mucha gente de no hacer nada. Claro que sí. ¿Y usted, en su domicilio, salieron todos o quedó alguien en su domicilio? No, salieron todos, salimos todos. Sacamos a los perritos, que es lo más importante. Claro que sí. Los perritos. Y los demás, bueno, los demás todos recuperables. Yo justo estaba con mi hijo, y salimos. Nada que hacer, tratar de ayudar a la demás gente. Yo tengo una tía al frente, también ayudando a los que salieran luego, para que no los pillara el agua. Y como ve, mire, ahora, aquí estamos. Y esto pasa sencillamente porque no arreglan bien el río. Es la realidad. ¿En el año 2007 usted estaba aquí? Sí, yo también, yo he pasado tres inundaciones. Y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Entonces, no le hacen un buen arreglo al río. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que en la municipalidad hay pérdidas de plata. ¿Me entiendes? Al río siempre vienen, no sé, son 400 millones que invierten en arreglar los ríos. Años que no han arreglado el río. Entonces, esto va a pasar siempre. Quizás un poco de malestar. Sabemos también que no había habido un temporal de esta magnitud. Antiguamente, antiguamente, era más seguido, era más lluvia. Llovía más. Y lo que pasa es que antiguamente el río, como lo trabajaban bien, aguantaba. Siempre aguantó el río. Lo único que se cortaban los puentes nomás. Nada más. Pero acá no teníamos problema. Pero ahora, como no arreglan los ríos, no arreglan nada. Ahora, su tercera inundación en este sector, ¿cuál fue la primera? Fue en el año 95, parece. Cada 15 años, más menos en la rutina. Bueno, contra la naturaleza no pudimos hacer nada, sin la realidad también. Claro que sí. Ahora, con los cambios climáticos que hay, nada que hacerle. Está lloviendo con calor para arriba, es lo más peligroso que hay. Así que, nada que hacerle. Me imagino que ahora esperar a que esto pueda amainar y poder nuevamente volver a ver. Sí, pues volver a retomar. Si ya somos de acá, yo toda mi vida acá, 50 años. Entonces, dejar acá es como, no sé, irse para la ciudad, que la ciudad también está mala. Acá nosotros los conocemos todos, todos tranquilos. Somos buenos vecinos. Así que, irse de aquí es difícil. Bueno, estamos acostumbrados a esto, pero hay que tener fuerza, ¿no? Pues seguir adelante, si la vida sigue. Claro que sí, caballero. Nada que hacer. Bueno, agradecerle primero acercarse aquí al micrófono de la tribuna de Colchagua. Y segundo, también su entereza de que esto, lamentablemente repetitivo, lo decía usted. Claro. ¿Qué es mejor que usted para decirnos? Lamentablemente, cada 15, 17 años, esta situación se repite. Pero esperamos que no se vuelva a repetir, por supuesto. Claro, ojalá que no se vuelva a repetir, siempre y cuando, no sé, por el gobierno, las autoridades, municipalidades, se tomen en serio esto. Que se lo tomen en serio, porque esto afecta a San Fernando también. Aquí una primera inundación que hubo, se afectó a San Fernando. No sé si has visto una foto antigua, por la Monnelia, por el Centro Bajo, el agua corría, pero... En el año 85, si no me equivoco. Claro, me entendí. Entonces, nosotros somos los primeros afectados, pero después viene más gente. Además que San Fernando está surgiendo mucho, está surgiendo mucho hacia el río, por acá abajo, hacia el río. Claro, y mucha gente está viniendo específicamente de estos sectores a poblarlo. Exactamente, porque es más tranquilo, porque en la ciudad ya, tú veis, no se puede estar por la delincuencia, la droga, todo eso. Claro que sí. Bueno, lo entendemos, lo comprendemos. Mira, no es malestar, no es malestar, yo no lo digo en mala onda. Solamente que a las autoridades que de una vez por todas se pongan las pilas en esto, porque esto es predictivo. Si tú arreglas en el verano el río, para el invierno no hay que tener problemas, pero si no lo arreglas... Se complica. Claro, 15 años que se lleva amontonando el material, material, material. ¿Qué pasa? Que el material sube más y el agua después se desborda todo. Claro que sí. Ya pues, Javier, a lo dejamos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Ahí está. Entonces, este vecino del sector Los Huertos, quien expresaba también su malestar y su impotencia al ver cómo la vivienda, tanto la de él como la de sus vecinos, se encuentra anegada en esta especie de media 15, 17, 18 años, donde se complican las situaciones. Yo no sé si me dé el micrófono, pero voy a intentar preguntar fuera de micrófono que sea, a ver si tengo al comandante. Entonces, en este momento ya el comandante se empieza a retirar y ya se empiezan a retirar todos. Se comienza a retirar también el vehículo de emergencia de la tercera compañía. que tiene que sortear aquí lo que le hablábamos hace un minuto, que hay un trozo de barrera, entonces se hace complicado el libre tránsito de los vehículos. Hay que esperar, porque tienen que llegar a los embotes, y van a ver cómo forman con el puente, no hay que pasar. Así que estoy aquí, yo en la puerta aquí. O sea, en la esquina acá, está el Luis al lado mío, y al Luis, al mochile, llegó el agua. Sí, vamos a... No sé si lo podemos tener un minuto. A don Andrés Corjera, ex concejal de la comuna de San Fernando. Don Andrés, ¿de qué se ha podido enterar usted, estando aquí en terreno, de la situación que está pasando? La situación está muy complicada. Bueno, ahora se está pasando el agua para el frente de la ruta 5 Sur, por debajo de un colector. Estamos tomando contacto y esperar que si nos está escuchando en estos momentos el alcalde de la comuna de San Fernando, necesitamos dos camionates estabilizados para poder solucionar el problema y poder tapar ese ducto, para que no se inunden más casas. Están prácticamente muchas casas hoy día inundadas en este sector. Bueno, ya acá en los huertos ya es un tema que nos superó. Y esperar que, si nos está escuchando hoy día el alcalde de la comuna, que nos pueda mandar dos camionates estabilizados para poder solucionar y poder tapar ese ducto, para que no se sigan inundando las otras casas del frente, del sector frente, en este caso el sector poniente de los huertos de la comuna de San Fernando. ¿Puede tomar contacto usted con alguno de los vecinos de este sector? Sí, yo tomé contacto con la presidenta de la Junta de Vecinos, Yolanda Ollarse, que hoy día ella no quiere salir de su hogar, está ahí, la han pedido que pueda evacuar, pero tú sabes que las cosas materiales a veces se hacen difícil poder abandonar, ella se resiste y yo quiero poder evacuarla en algún momento, esperar que estamos en conversaciones, ¿cierto?, para poder evacuarla. Me preocupa mucho su estado de salud en este momento, si prácticamente el agua está prácticamente a la mitad de su hogar, así que está súper complicado eso. Me imagino que usted va a seguir este recorrido quizás durante el día, debido a que, como podemos ver, la lluvia continúa. Sí, agradecer también aquí al maquinista, a Pierre, que trabaja en la Municipalidad de San Fernando, que vino para acá y un muy buen maquinista que nos va a poder esperar que podamos solucionar el problema para que no se sigan anegando las casas del sector poniente de los huertos. Ok, don Andrés, muchas gracias por conversar con la tribuna de Colchabo. Gracias. Ahí estaba entonces el ex concejal Andrés Jorquera, perdón, el ex concejal Andrés Jorquera, quien se acercó hasta este lugar, cuando a esta hora podemos ver ya que las unidades de bomberos se han retirado en su totalidad. Nosotros vamos a comenzar a cerrar la transmisión desde acá, pero les volvemos a indicar, han quedado personas al interior de sus hogares en zonas seguras, fue lo que indicó el primer comandante Mauricio Gallardo Duarte. Se van a quedar acá en sus domicilios y lo que nosotros podemos decir, nosotros, a ver, déjame revisar Boris, nosotros llevamos 50 minutos al aire y claramente podemos decir que esta salida, esta crecida del río se encuentra mucho más grande que hace 50 minutos atrás cuando nosotros comenzamos la transmisión de la tribuna de Colchagua para llevarle los pormenores de lo que estaba sucediendo acá. En estos momentos ya se retiró el personal de bomberos, está a un costado el personal de carabineros, hay personas que se encuentran al fondo. Cristian, Cristian, ¿el curso de acción ahora para seguir debido a que ya se han retirado las unidades de emergencia? Mira, nosotros actualmente estamos esperando ahora un camión para mitigar el tema de la salida de las personas, tratar de apoyarlas en la evacuación y directamente también irnos al albergue. Ya en sí estamos coordinándonos con el COGRID comunal y provincial para poder tomar las medidas pertinentes en relación a esta situación y a otras situaciones que puedan venir. ¿El albergue dónde es? El albergue es en el Liceo Eduardo Charme, en el internado del Liceo Eduardo Charme. Ok. Ya, Cristian, muchas gracias nuevamente. Ahí estaba nuevamente la última palabra de Cristian Díaz, encargado municipal de Dideco. Entonces nosotros ya comenzamos a cerrar esta transmisión. Ya lo saben ustedes, quedaron personas en el interior. Y, no sé si, ¿quiere hacer un recorrido antes de...? Ya, vamos a bajar la cámara entonces un momento. Sí, porque Boris González, nuestro camarógrafo, quiere, antes de cerrar la transmisión, realizar... Y, claro, es que nosotros no hemos quedado con una sola imagen, pero en realidad la imagen es mucho más lo que está ocurriendo a esta hora en el sector de los huertos. Ya nos encontramos avanzando por la carretera hacia el sur, obviamente en la pista oriente. Y ustedes ya van a poder comenzar a ver en la imagen cómo nosotros estábamos en el callejón, que es lo más visible, digamos. Pero esto es lo que está sucediendo en el sector sur del sector de los huertos, totalmente anegado a lo que son los domicilios que están en este lugar. Y, además, de este, podríamos llamar terreno, nos imaginamos algún tipo de plantación, pero está totalmente anegado. Ya más bien parece una laguna. Y es lo que está sucediendo a esta hora en este lugar. Ahí lo ven ustedes, en la imagen. Debori González, para llevarles a ustedes lo que está sucediendo aquí en el sector de los huertos. Totalmente anegado. Lamentable situación la que está ocurriendo. Me imagino yo que no se veía así desde el año, al menos desde el año 2007, que había sido la última vez, y también coincidencia, creo recordar que fue la última vez, que se habían suspendido las clases, de forma general, por un temporal también. ¿Vamos a cerrar acá, Boris, o no? Ok. Vamos a cerrar aquí, entonces. Te voy a pedir que lo cierres con el plano contrario, eso sí, donde ustedes van a poder ver que se encuentra este letrero indicando el acceso hacia Santa Cruz y San Fernando. En estos momentos el tránsito en la ruta 5 Sur se mantiene solamente una pista, por lo cual obviamente se está tornando mucho más lento, además de adicionar el factor de la lluvia. Lo dejamos hasta acá, entonces. Somos la tribuna de Colchagua en este equipo de Promedia Comunicaciones que ha salido a reportear esta situación de manera extraordinaria debido a la urgencia de lo que ha venido pasando con este temporal. En la cámara, Boris González, y al micrófono un servidor, Esteban González, Miranda, que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias. ¿Cuándo han pasado estas situaciones? Me encantaría si nos pueden dar información a la tribuna, a los San Fernandino. Claro, bueno, nosotros no hemos tenido mayor información, Bomberos no ha despachado a esos lugares, y lo que hablamos con el personal de IDECO, de Carabineros y de Bomberos, que estén en constante monitoreo conjunto con los entes gubernamentales, más no así, no se ha levantado ningún tipo de alerta. No, no, todavía no, solamente la única alerta que recibimos fue esta, pero más allá no... Claro, esperamos tener información y de seguro si la tenemos la vamos a tener en la tribuna de Colchagua, ¿ya? Te agradezco. Dale, gracias. Ahí está, se nos había acercado una persona que hasta este sector nos había buscado especialmente para poder realizarnos la pregunta sobre estos sectores poblados, que claro, históricamente han tenido alguna situación, hace años no eso, si hay que decirlo, pero sí se han visto quizás en algún momento complicado por lo que puede pasar por los cauces tanto del río Tinguirica como del estero Antivero. Esta es la situación del Tinguirica, que se las queríamos mostrar en esta especie de mini transmisión en vivo, que durante la noche estuvieron recorriendo algunos videos ahí en las redes sociales, de cómo estaba. Bueno, así está en estos momentos, cuando son las 11 de la mañana con 34 minutos, esto es en el puente Tinguirica de la ruta 5 sur en la pista oriente. Y vamos a pedirle a Boris González si se puede girar. Sí, bueno, vamos a mostrar la situación hacia el sur. Esta es la situación hacia el sur de los vehículos, un tránsito bastante lento, pero por lo que les comentábamos, le vamos a pedir que se dé la vuelta, que nos vuelva a mostrar el río y que se dé la vuelta hacia el otro lado para mostrar el sector norte, que es lo último que vamos a mostrar antes de retirarnos de este lugar, porque esta es la situación. ¿Por qué el tránsito está lento? Por esto, por esta conificación que habíamos hablado más temprano que realizó Carabineros y que tiene a esta altura, pasado el puente Tinguirica, para los que están de sur a norte transitando, obviamente, que es lo que está viéndose más afectado, solamente una pista por la situación que está ocurriendo en el sector de los huertos, donde ya se fueron las principales entidades de emergencia, pero obviamente va a seguir todo en observación, pensando en que todavía se encuentran personas al interior de los hogares recordando sus cosas, pero están en zonas seguras, según nos pudo indicar el comandante del Cuerpo Bombero, San Fernando Mauricio Gallardo Duarte. Entonces, ahí pueden ver ustedes, está este vehículo con este letrero LED, que está indicando que los vehículos comiencen a tomar la pista que está más hacia el oriente, que comiencen a centrar la conducción y a esta hora, y con esto vamos a cerrar, es la imagen en vivo del río Tinguirica a esta hora, que está arrastrando gran cantidad de agua y sedimento y que, por supuesto, mantiene con preocupación a muchos vecinos y vecinos de tantos sectores, y no tan solo de San Fernando, sino que hasta donde sigue este río, recordemos que también se vivió una situación complicada en Plasilla, que no hemos tenido actualización de eso, pero de seguro se las vamos a tener en las próximas horas. Así que lo dejamos con esta imagen elocuente, quizás histórica, porque hemos tenido tanta sequía que este río no se veía así hace tanto tiempo, necesitábamos el agua, pero por supuesto no queremos este costo tan grande como es, por ejemplo, lo que ha pasado aquí en el sector de los huertos. Vamos a aguantar un momento a ver si es que logramos tener suerte, porque se comunicó con nosotros de manera interna el director de la tribuna de Colchagua, Don Ricardo Obando, para entregarnos mayores datos. Pero sí, bueno, se nos está haciendo un poco complicado porque está lloviendo copiosamente, así que es mejor que apenas tengamos los datos de la situación del río Tinguirica en cuanto a sus niveles de agua y todo lo demás, se los vamos a estar entregando a través de la tribuna de Colchagua. Pero por ahora nosotros los vamos a dejar, vamos a dejar esta transmisión hasta acá con esta imagen imponente de este cauce del río Tinguirica que prácticamente está de lado a lado para poder levantar puestos, ir a cubrir algún otro tipo de situación y seguir manteniéndolos informados a través de la tribuna de Colchagua en este especial por este temporal que está afectando a la zona centro-sur de Chile. En la cámara, Boris González y en el micrófono, Esteban González Miranda. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.